Yo duré un año, un año muerta en vida, porque yo me levantaba a bañarme, a cambiarme de pijama, me vuelta a dormir, porque el lunes me daban quimio y el viernes me daban radio. Es muy difícil, pero poco a poco lo va superando uno. Revístense, revístense, porque esa es la vida, es la prevención. Que si es detectado el cáncer, que le echen muchas ganas, porque la actitud es la que te saca adelante. Y va aprendiendo que el cáncer no significa muerte.